Llevo dentro de mi ser la fibra maraca y pera Siento en mis venas correr esencia saladillera Por eso China dorada mi corazón te venera Y en mi pecho emocionada canta mi alma gaichera Todos los venezolanos cantamos alma llanera Y aquí está el alma gaichera, es el himno del suriano Esta gaita me ha salido del fondo del corazón Y es mi orgullo haber nacido en esta hermosa región Llevo dentro de mi ser la fibra maraca y pera Siento en mis venas correr esencia saladillera Por eso China dorada mi corazón te venera Y en mi pecho emocionada canta mi alma gaichera Llevo dentro de mi ser la fibra maraca y pera Siento en mis venas correr esencia saladillera Por eso China dorada mi corazón te venera Y en mi pecho emocionada canta mi alma gaichera Mi padre fue el sol amado, mi madre chiquinquira Que en el julia se alumbrado, de eso nadie dudará El lago sirvió de cuna, me arrullaron las palmeras El catasumbo fue luna, me levanté en esta tierra Llevo dentro de mi ser la fibra maraca y pera Siento en mis venas correr esencia saladillera Por eso China dorada mi corazón te venera Y en mi pecho emocionada canta mi alma gaichera Llevo dentro de mi ser la fibra maraca y pera Siento en mis venas correr esencia saladillera Por eso China dorada mi corazón te venera Y en mi pecho emocionada canta mi alma gaichera Cantaclaro me han llamado, lo digo a los cuatro vientos Como gaitero lo siento, a cualquiera me le paro Juliano de pura cepa, de fibra saladillera Tan criollo como la arepa, así es mi alma gaichera Llevo dentro de mi ser la fibra maraca y pera Siento en mis venas correr esencia saladillera Y por eso China dorada mi corazón te venera Y en mi pecho emocionada canta mi alma gaichera Llevo dentro de mi ser la fibra maraca y pera Siento en mis venas correr esencia saladillera Por eso China dorada mi corazón te venera Y en mi pecho emocionada canta mi alma gaichera